Cumba, el primer y único cebrasno concebido en territorio mexicano, celebra su segundo aniversario de vida. En su hogar, el zoológico de Reynosa, Tamaulipas, ubicado en el kilómetro 8.5 de la carretera ribereña, goza de excelente salud y se caracteriza por ser amiguero con el resto de los huéspedes del parque animal y con los visitantes. El cebrasno nació el 22 de abril de 2014 y fue concebido por una cebra hembra, rayas y un burro albino de ojos azules llamado Ignacio. Esta pareja de animales logró romper la barrera genética y engendrar a Cumba. Las patas rayadas de Cumba son el atractivo principal del zoológico, pues la gente busca conocer a este animal, tercero en su tipo en el mundo, para constatar que es real y no le han pintado las rayas en su cuerpo. El cumpleaños de Cumba coincide con el Día de la Tierra, fecha en que se rinde homenaje al planeta y se busca hacer conciencia sobre su cuidado. Con información e imágenes de Blanca Isela Sumaya, corresponsal en Tamaulipas. Noty Mix 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 Noty Mix